Bésame tú a mí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo pudo enseñar del camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí Allí en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes que sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí ¡No, amor! ¡Eso! ¡A mí no están en el piano! Allí en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti Bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí ¡No, amor! ¡No! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! Go覧いただいたフレネシという曲は ラテンスタンダードの名曲で エリックさんが8月23日にリリースされる 初めてのラテンカバーミニアルバムにも収録されています Gracias.